El apartamento en el edificio Maracaibo se encuentra ubicado en la zona turística del rodadero, en la ciudad de Santa Marta, a dos cuadras de la playa. Dispuesto en el tercer piso, cuenta con ascensor, portería 24 horas y garaje cubierto. Está conformado por dos habitaciones, la principal con baño privado y aire acondicionado. Además, el apartamento cuenta con sala de televisión, sala comedor y cocina con gas domiciliario. Se encuentra totalmente amoblado y equipado. Disponible para alquiler, por temporadas o para la venta. ¡Gracias!